Antonio Silván se ha reunido esta mañana con el jefe superior de la policía de Castilla y León, momento tras el que ha aprovechado para conceder una rueda de prensa en la que ha anunciado que se sentará en la bancada de la oposición a partir del 5 de julio. Respetamos, acatamos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la sala de lo contencioso administrativo. Consideramos que la sentencia viene también a recoger la pretensión de la Junta Electoral tanto de zona como central y no vamos a recurrir. Y no vamos a recurrir por respeto a León, por la necesidad de ponerse a trabajar en la corporación que el próximo 5 de julio salga y en ese sentido yo le acabo de trasladar también a los representantes de los partidos políticos que participaron en el proceso, tanto a José Antonio Diez, candidato del Partido Socialista, como a Eduardo López Sendino, candidato a la UPL de esta decisión. También lógicamente a todo el Partido Popular de España, de Castilla y León y también de León a través de sus máximos responsables.